Oh, buenos días, tardes, noches, como gusten, mi nombre es Sanchalegui, como siempre les voy a traer un nuevo Samchalabla. Sí, un Samchalabla tan pronto, bueno, no lo sé, de verdad, pero bueno, en fin. Hace unos días atrás, después de haber subido mi Samchalabla, que pareció mi primer Samchalabla, que fue bastante interesante, ya que fue un tema sugerido por una gracia suscritora mía, que espero que esté bien. No hablaré del tema de ella, no lo leeré, pero en fin, me preocupo, pero nada más, nada más, en fin, el tema. Pasó un tiempo después y apareció mi gran amigo, mi mejor amigo, Hanchuksov, me sugirió hablar de un tema, que es el siguiente. El tema, pero antes, un poquito de música, no aburre el tema, claro, el ambiente. El tema que me sugirió él para hablar es el siguiente, pero el próximo Samchalabla, de facto el habla, tengo un posible tema, creo que a más de uno le interesa, ¿cómo o por qué sientes tanta felicidad o sufrimiento a la hora de jugar o sentir un juego? Perdón por esa biblia de Scratch, no quería interrumpir, pero no importa, hace más natural el video, ¿supendo por eso? No sé si cambies tu cell phone. Ok, primero que nada, vamos a saltar en el tema de la mente, sobre el tema de por qué un videojuego me trae alguna felicidad o tristeza en algún momento que lo pueda jugar, hay bastantes detalles sobre el tema. Primero que nada, un videojuego, ¿para qué está hecho? Un videojuego está hecho para pasar el tiempo, alguno puede ser un hobby, alguno puede ser una adicción, alguno puede ser su pasatiempo, su vida, o lo que sea. En el caso mío, para mí, yo encontré un videojuego, un tema como para poder, no solamente salir del mundo, sino que también para explorar o analizar las ideas de los creadores dentro del juego, es para eso yo lo veo. Voy a cerrar esto mejor, no creo que vaya a necesitar nada importante aquí, pero importa. Estuve con este look en el día de hoy, bueno, el día de ayer, perdón, porque es que son las una de la mañana, son las una de la mañana aquí, sí. Estuve en la junta con mis amigos Bronis, y estaban haciendo algunas cosas, o sea, y todo eso, sí. Entonces, un videojuego está hecho para pasar el tiempo, para todo el rato. Para mí yo lo veo como un tema de qué pensó, qué pensó, qué tuvo en la cabeza el creador para ponerse así en un juego, para eso yo lo pienso, generalmente, aparte de estar jugando y probar el juego y divertirme y todo lo que sea. Ahora, hay cosas en que en los juegos yo puedo sentir felicidad o tristeza. Vamos a hablar un poco de la felicidad, por si decirlo. ¿En qué tipo de videojuego te puedes sentir felicidad? A ver, veamos. En mi punto de vista, un videojuego puede hacerme feliz, o feliz, o alegría, o lo que sea. O sea, un sentimiento positivo, puedo yo decirlo. No, sí, no os voy a decir cosas negativas, porque generalmente un videojuego debe contar algo positivo para que sea buen juego. Si tendría que poner cosas negativas para que lo estás jugando, literalmente. Saltaré ese tema inmediatamente, porque es algo que tal vez muchos de ustedes están preguntando, tal vez ninguno se pregunte, pero creo que es necesario que lo hable ahora y, bueno, que lo hable antes de los 20 minutos del video. Resulta que voy a poner un tema, por mientras voy a poner un tema un poco sordido. Fusible observance. Ok. Bueno, dije, Chucks, ¿o qué va? Muy bien. Entonces, un juego puede entregar felicidad, tristeza, o lo que sea. A ver, ¿cuál es la sensación? Para mí, para que un juego me pueda llegar por dentro, tiene que ser un juego que pueda reflejarse tanto que tú te metes dentro del personaje que tú controlas. Esto pasa generalmente en los personajes que son carismáticos, en los personajes que tú ves que desde un principio no partió bien, o que tal vez partió bien en el juego y partió todo normal, que de repente te pasa una catástrofe, o pasa lo que sea, que te pasa a un punto en que el personaje quiere matarse, o que esta situación es tan complicada. Y que al pasar el juego pasando por obstáculos y todo ese tipo de temas, te das cuenta de que puedes llegar a poder salir de este tema y que al final de todo, puedes que hayas logrado la felicidad o no la hayas logrado. Ahora, como dije, personajes carismáticos. Me acuerdo que muchas de estas sensaciones la tuve cuando yo tenía mi PlayStation 1, o PlayStation X, o lo que sea, PlayStation, la primera PlayStation, porque salió en 1995, la cual la tuve cuando estaba en el año 1999 y año 2000. Me acuerdo que hubo bastantes juegos sobre este tipo de felicidad, porque más que nada para ver el personaje que haya ganado el juego, o que me lo había terminado el juego, fue como, oh, lo logré terminar el juego y el personaje que tuvo un fila feliz. Me acuerdo que entre los finales que más recuerdo, Sparrow the Dragon siempre fue una trilogía bastante interesante en los juegos de Play 1, donde siempre Sparrow daba la energía de final y obtenía todas las gemas y todos los juegos, dragones, orbs, o lo que sea, y salía todo perfecto. Salía de que aparecía bien, todo normal y estaba viendo los dragones todos felices. Para mí me ha entregado felicidad ese tipo de juego, ¿por qué? Porque es un juego bastante, no por decirlo infantil, pero un juego que dedicaba para mi edad, por cierto, cuando yo lo jugué, cuando lo jugué cuando tenía seis años. Yo jugué eso cuando tenía seis años, o sea, pueden imaginarse que en el año 2000 tenía esa cantidad de años. Creo que tenía seis años en el año 2007, no me acuerdo exactamente si eran seis o siete, creo que eran, bueno, seis o siete, bueno, en el año 2000, ¿ok? Entonces, los que me pensaron de que, guapo, el juego tiene bastante, es una trilogía, el trigo de felicidad, hay Coming Mischief, que es mi higiene favorita de videojuegos, el Coming Mischief, que es el estilo de humor blanco, por si decirlo, en los videojuegos, no el humor sordido, el humor verde, por si decirlo, que tenga que poner alguna obsesionidad para que sea gracioso. A mí las obsesionidades o cosas de tiro no son crecer, para mí, prefiero mil veces el humor blanco. Hashtag se os abre, efectivamente eso. Así que, bueno, en fin, cosas que hablo con él. Me acuerdo que otro juego que yo jugué en mis tiempos viejos era Medieval, también jugué a Medieval, sí, el primer Medieval, el segundo jugué, me lo determinó, me lo determinó al 100%. Me acuerdo que ese personaje, esto explica muy bien el detalle del personaje de que parte en una mala escena, que ve, que no tiene ni idea de qué es lo que sucede, que trata de investigar lo que sucede después, y que al final de todo, rando al jefe final, se da cuenta que llega la felicidad y que llega la gloria para él. Para mí, es un juego que sí me siento felicidad, porque, especialmente en ese juego, porque ese juego era difícil, para mi edad era muy difícil, y hasta el día de hoy hay mucha gente que ha jugado ese juego, gracias a la aparición de Sir Daniel Fortescue en el PlayStation Last of Us Royale, que apareció en el juego del año 2000, 2012, perdón, sí, 2012. Mucha gente se interesó por jugar Medieval, y fue como, ok, jueguen Medieval para que vean cómo es el juego, pero no me golpeen de que el juego sea complicado para ustedes, y claro, el juego está complicado. Para su tiempo es el juego difícil, pero era un juego hermoso. A mí me yo amo Medieval, y creo que lo he jugado varias veces, el año pasado, en 2014, me lo pasaba jugando en mi PCP, me lo terminé como tres veces, en todo el año, todo el año me lo jugué y me lo terminé tres veces al 100%, fue como, ok, es uno de mis juegos favoritos, es uno de mis juegos favoritos todo el tiempo. ¿Qué más? A ver, algo más de actualidad. Hay ciertos juegos que tú juegas y puedes sentir felicidad en un momento instantáneo, o sea, no tiene que decir que, no tiene que pasar todo el juego para que puedas sentir la felicidad en el momento final del juego, por si puedas sentir felicidad. No, a ver, el último juego que he jugado ha sido Revelations 2, hubo una escena, no voy a spoilear, perdón por eso, pero yo debería estar viendo de que este video va a ser spoiler total para cualquier tipo de juego que vaya a hablar. Revelations 2, aparece una escena final del episodio 3 donde aparece Barry y Natalia juntos y aparece sorriendo ellos dos. A mí es una escena que me tiene, que me da mucha alegría porque a pesar de que Barry, a pesar de que Barry y Natalia han pasado por cosas tan complicadas ellos dos por diferentes lados, por si decirlo, que pasaron por cosas tan complicadas que Barry perdió el rastro de su hija Moira y que Natalia perdió a sus padres en Terragrilla, lo hacen algo venoso, pero al estar juntos y al ver que pueden pasar por toda esta catástrofe por ellos dos mismos, te da una sensación de alegría de que ellos lo están logrando, están logrando sobrevivir, a pesar de todas las circunstancias, ellos siguen juntos, a pesar de que no son familiares, ellos siguen juntos. No simplemente pasa con este caso de un padre, de un mal padre con una hija abandonada, no, pasa con otras cosas, por ejemplo, otra vez cuando el tema de Spider-Man Dragon, en el juego Dawn of the Dragon, cuando estás con Spider-Man y Cinder, ves que hay una conexión entre ellos dos y una conexión, no sé por si decirlo amorosa o no, pero de una conexión especial, donde tú los ves juntos, a veces discuten, pero ves de que ellos hacen buena pareja, y que te da una felicidad de que ya los amo a esa pareja, la disfruto mucho. ¿Qué otro juego de actualidad o juego que hayas jugado? No por expresarse de felicidad, por así decirlo, pero a sentir como orgullo o bien por el personaje en juego. Los juegos que representen autosacrificio, que tú en el personaje dentro del juego, tú ves que tu parte es una situación de que vas a hacer algo, que logras todo lo imposible por lograr tu objetivo, pero que ves de que todo es en vano, de que ver de que no puedes hacer nada por ti mismo y que tienes que recurrir a medidas drásticas, y que al saber eso tienes que sacrificar algo de parte tuya, o sacrificar lo más importante para ti para poder vengar a esa persona, o ese ser, o ese evento, para poder lograr el final del juego y terminarlo. Eso es algo que también llega por dentro. Hay dos, hay varios juegos que tratan de esa manera. Creo que el juego que más me ha impactó y uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, por ejemplo la verdad Playstation 2, tengo varios juegos favoritos, pero mi número uno aún está en duda, pero creo que sé cuál puede ser, pero no lo voy a hablar en este momento aún no. Castlevania Lament of Innocence. Esta es la historia de Rata del primer Belmont, donde se trata toda esta historia de los Belmont versus Drácula. Resulta que en esta historia tú estás tomando el mando de Leon Belmont, buscando de su amada Sarah, que le está en el castillo embrujado. Para variar el castillo embrujado está liderado por un vampiro llamado Walter. Y te das cuenta que al rescatar a Sarah después de varias pruebas y cosas por el estilo del castillo como típico Castlevania, es un Castlevania 3D que es muy poco valorado, y debe ser muy valorado porque es una historia bastante importante en toda la saga. Y probablemente es mi Castlevania favorito. Resulta que en el cuento corto, Leon debe sacrificar a su amada, ya que su amada está maldecida por la sangre de vampiro. Es decir, de que se vuelva a volver vampiro en cualquier momento. Entonces, Leon va a poder matar a los vampiros de forma definitiva con su látigo. Tiene que sacrificar a una alma maldecida que esté de acuerdo en poder ser sacrificada. Es decir, su último deseo de muerte de Sarah era convertirse en el Bamber Killer. Leon no acepta muy bien esa opción, pero debe hacerlo. Y gracias a ella se crea el famoso Bamber Killer. No se imagina la cantidad de tristeza que sentí en ese momento. Ese sacrificio me dolió ver que, de que tú tomando el control de Leon Belmont, derrotando a sus jefes, a sus enemigos, explorando cada cuarto del maldito castillo. Vea de que rescates a Sarah, pero que tenga que sacrificarla para crear la arma más poderosa para destruir a los vampiros y vengarla, es penoso, porque no puedes recuperarla. Y para variar de quienes puedes, el final de ese juego es horrible. O sea, no es horrible, es un final feliz, pero te das cuenta que no es tan feliz el final. Es horrible. Me trae recuerdos de ese juego. Lo tengo original en mi PlayStation 3 digital. Si quieren que haga un lesprit del juego, pídanlo. Lo haré. Lo haré con gusto. Le haré con gusto y le explicaré todas mis teorías del juego. Lo haré con gusto. Lo tengo en mi PlayStation 3 ahí. Lo tengo digital. Y si quieren que lo juegue adelante. Una fue una sugerencia para lesprit, si quieren estar interesados o no a ese tema, pero nada más. Otro juego que trae, me trae como el excesivo en tu sacrificio. Bueno, lo mencioné, Spider-Dragon, anterior, Spider-Eternal Night. Lo mencioné en mi mente anterior, donde está el tema del auto-sacrificio. Donde tú tienes que tratar de hacer todo lo posible por lo que tú amas. Y a veces tienes que llegar al auto-sacrificio. Y el auto-sacrificio es algo que para muchas personas es casi inevitable. Y en un juego pasa de esa manera. Pasa siempre. Ahora, llegando al tema... También puede pasar un poco al tema de la frustración en un juego. Una persona juega por un juego para divertirse, pero muchas veces a veces se siente frustrada. Pero eso es una frustración más que nada. No es una frustración de porque no puedes pasar un nivel ni nada por el estilo. Es una frustración de que te puede perturbar. Una cosa que te puede, por si decirlo, no simplemente entender qué diablos sucede. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto cuando juego esto? ¿Por qué no puede pasar de esta manera? Una de las cosas que siento frustración que sentí fue en un Final Fantasy. Pero no fue en un Final Fantasy porque no puede pasarlo, sino que no terminé en mi favorito. Final Fantasy 2. Final Fantasy 2 tenía una historia bastante que me llegó por dentro. Es mi Final Fantasy favorito porque es un Final Fantasy totalmente diferente a toda la saga. La historia fue... El primer Final Fantasy que introdujo una historia muy cercana hacia los personajes principales. En vez de ser personajes genéricos como el primer juego, éste fueron bastante cercanos. Resulta que en Final Fantasy 2 te enfrentas mucha guerra. mucha muerte, mucho sacrificio. Tú te frustras en el momento pensando, pero ¿por qué tuvo que morir ese personaje? O sea, se sacrificó por los demás, pero ¿por qué se sacrificó? O sea, te frustras saber de que puedes salvarlo, pero no puedes. No puedes salvarlo. Y a veces te frustras porque no puedes salvarlo. No entiendo por qué no puedes salvarlo. ¿Por qué por qué tuvo que sacrificarse? No voy a forrear mucho el juego. Juéguenlo, por favor. Final Fantasy 2, juéguenlo. Es un gran juego. Especialmente la versión de aniversario. La versión de aniversario que salió para PSP, juéguenla. Por favor, juéguenla. Es un juego que no vas a arrepentir nunca. Otro juego de ese tema. Obscure 2. De juego de PlayStation 2 y PC y para otras cosas. Creo que está para Wii y también para PCP, por si acaso. Es un juego que también te puedes pensar de que si tu personaje muere, es game over. Pero hay un otro juego que su personaje va a morir sí o sí. Y no solamente uno, varios. Entonces tú pensas, ¿pero por qué? Ese personaje me murió en una parte del juego, pero ahora se muere canónicamente. O sea, ¿qué diablos? O sea, te frustras. No sabes qué, pero te frustras. Y después llega el tema, creo que saltando un poco a los temas de los juegos de Hedgehog's Off. Sobre el plot twist que está haciendo con su saga. Para mí, no es que desprecie la historia de Hedgehog's Off de su saga. Para nada, la amo. Pero como digo, yo por lo menos me estoy matando la cabeza. Y creo que soy el único en YouTube que lo está haciendo. No voy a creerme el cuento pues siento, soy el único en YouTube que está haciendo esto. Pero directamente creo que soy el único y creo que lo es. No creo. Es. Soy el único. Y realmente me reviento porque trato de averiguar todo, la idea de que se hizo Hedgehog's Off con todo este juego, todos los detalles posibles, los easteries, las reacciones random, lo que sea, tratar de tener alguna razón o sentido lógico de la cual puede pasar. Pero simplemente es como diablos. O sea, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy pensando en todo esto? No lo sé. Entonces, ¿tú qué estás pensando? Tengo que hacer teorías. Aunque estas teorías sean locas. Tengo que pegar una idea de qué puede estar pasando. Y llega este tema de la imagen de... Esa imagen de Lone Game 3 RPG E6 3 que me tomó 69 intentos. No voy a hablar del tema. Me causa frustración pensar en ella. Pero no hablaré del tema. Aquí. No lo hablaré. Lo hablaré. Tal vez en otro Samshelabla. Porque es un tema que va más a fondo que desde el juego. Mucho más a fondo. Y créanme, no es por miedo. Es por otra cosa. Es que yo creo que ya debería saberlo. Si no lo sabes, sugiérenlo inmediatamente. Entonces, un juego puede sentirte felicidad, frustración, ahora tristeza. Veamos. ¿Qué juego me produce tristeza? Obviamente los juegos que pueden generar otro sacrificio, obviamente me pueden sentir de esa manera. Pero hay un juego que tal vez me haya sentido tanta tristeza cuando lo jugué. No lo sé, de verdad. Porque, a ver, un juego que te sientas y te sientas cuando tú lo juegas y te das cuenta de que... De que... De que todo lo que hiciste, el personaje, todo fue malo. Todo fue malo. Y a pesar de todo, tienes un final malo del juego y es horrible. No necesariamente tienes que terminar el juego para sentir la negatividad del juego. Por ejemplo, Silent Hill 3. Silent Hill 3 juega con Heather y te pasas por estos mundos distorsionados y cuando llegas a tu hogar, te das cuenta de que tu padre fue asesinado por una criatura de Silent Hill. Y es una pena porque... Es una pena ver a Heather llorando por esa escena. Especialmente porque Heather es una persona que te puede llegar fácilmente dentro de ti. Y bueno, Resident Evil también tiene pasas para ver esa escena así. Especialmente con Birkin. Con el padre de Cherry Birkin, especialmente, jugándose a Transformers en Mutale G. Es triste este tema porque él fue forzado por Umbrella para crear ese virus y fue casi asesinado y usó su propio virus para no morir. Lo usó para no morir y para tratar de matar el virus, pero al final sí pudieron lograr cualquier virus gracias a Hank y a Ada Wong. Así que, bueno, en fin. Otro spoiler que hice. No me importa si lo hice directamente o no, pero no me importa. Da pena, de verdad. Porque... Aunque ya no lo crean, creo que la mayor cantidad de pena que tú puedes sentir en videojuegos se basa en los RPG. Porque los RPGs es donde tú ves más rol, por decirlo. Por esa razón, te fijas mucho con el personaje. Y... Bueno, la felicidad la siento en los juegos cuando siento que el personaje logró su meta y se siente un final feliz. O no solamente un final feliz, sino que no me importa el juego que está muy feliz de todo lo que está logrando. A mí me depende de qué es al final o no. La frustración puede ser porque, obviamente, tratas de pensar en una nueva manera lógica de por qué está pasando esto. O por qué no entiendes un cierto hecho de por qué puede ser de otra manera. Es un plato que tú dices en otras palabras. Y la tristeza es porque... Porque simplemente... Te da pena todo lo que pasa en el juego. Te da mucha pena. Y que no puedes a veces aguantarlo todo. Sé que hay varios juegos que ven sentido de esa manera, pero obviamente, como esta cuestión es toda improvisada, me es así. Chicos, fin de Sampcha la Habla. Casi llegamos a los 20 minutos. Y me despido constantemente. Nos vemos en el próximo video. Y cualquier sugerencia, las acepto. Bye.